Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Bueno, chavos, estamos en Slugito número 2 y mira, mira Mira, 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 mira lo que me he Encontrado, mirad nada más Y nada menos lo que me he encontrado Me he encontrado babosa destacada, amigas Esperemos, deseemos que Ya se pueda conseguir y... No se puede conseguir Bueno, sean mamones Entonces, esto es lo que yo nunca la voy a tener Me voy a quedar con ganas de tenerla para Para siempre o como va yendo El asunto, chavos, aquí está Apareciendo el video Un video de mi canal de Splash Cubby en el cual Estoy realizando un sorteo de cubos De 75 Dólares, así que si Todavía no participas o no sabes Que debes hacer para participar, lo único que debes hacer es ir Ahí, a Gain Que los va a llevar a el video de Splash Cubby En el que digo todo lo que se necesita Para participar en el sorteo, el sorteo Terminará el 10 de agosto y ya Explico básicamente todo lo demás En ese video que puse por ahí Así que si quieres participar En verdad, me harás mucho muy feliz Porque... Porque chingada madre Es el primer sorteo que hago Y la verdad, me siento bien happy La verdad, o sea Eso no te lo voy a negar El día de hoy Antes de continuar ¿Qué se oye? Amigo Amigo, que se oye ¡Exacto, chavales! La cuarta Slug De la... Eh... De esta serie de Haciendo un boxing con Slugs Esta es nada más y menos Que la cuarta Slug Aquí como ven Tenemos este Slug Que pues la pobrecilla nadie la quiere A ver, dejen De momento No, no es cierto Aguanten, aguanten Todavía no Aquí tenemos a Fósforo Y acá a Slirena Que tenemos aquí las tres Y ahí dice que estoy grabando Así que si estoy grabando Chavales La cuarta Slug Va a ser Torneiro La Tomato Creo que así la llaman En Sluguita U2 Todavía no estoy segura Pero... Segura, dije seguro Perdón Bueno, no Si dije segura Pero es seguro Bueno, ya Igual que más da Cambiarme el sexo ahorita Eh... Bueno, aquí tenemos La Slug Que no va a enfocar Obviamente Porque... Pues porque no tiene ganas ¿Verdad? Hola Da... Da... Espérate Da like a este video O se te va a caer el pelo Y... Y este ojo Lo ve todo Lo ve todo Da like O... Se te caerá el pelo Yo advierto Esto está... Está más que advertido Así que... Está en tus manos El que no se te caiga el pelo Al igual que te puedes suscribir también Porque me haría mucho muy feliz La verdad A ver, chavos El día de hoy vamos a jugar con este arsenal De por aquí A ver que no se ven mis dos manos De por aquí También dejen en los comentarios ¿Qué Slug les parece más bonita? Si esta que no va a ganar Fósforo Es Lirena O la Tornero Yo creo que mi favorita Esto se está complicada Es que me gusta Slirena ¿Sabes? Está un poquillo meh Pero me gusta Slirena Aunque esta es como que la más fiel de momento Pero fósforo es que tampoco está mal ¿Sabes? Fósforo es... Está chida A ver, ustedes dejen cuál es su look favorita Crystal Light Fósforo Slirena O Tornado Yo creo que me quedo yo con Slirena Slirena Güey, es que no sé ¿Sabes? Es complicado el asunto Pero vale Entonces Antes de seguir Vamos, vamos A jugar Pero antes Otro spam Síganme en Instagram Porque Hay sorpresas en Instagram ¿Quién sabe que te podrías encontrar tú en la vida Si me vas a seguir en Instagram? Al igual que en Splash Cubi Como digo estoy realizando un sorteo Así que sería muy feliz Si me fueran a seguir También recordarles que Bueno Hago directos en Twitch Pero no voy a hacer directos en Twitch Hasta el 10 de Agosto Así que Es un periodo ocasional de directos Pero igual Puedes seguirme en Twitch Para cuando vuelva a los directos Estés muy, muy atento Y pues Todo eso ¿No? Tú ya sabes Tú ya te la sándwich A ver Entonces Vamos a jugar con este arsenal Que como ven Slirena ya está ponida Fósforo ya está ponida Y Güey, neta Te lo juro Lo que más pido De las actualizaciones Es que quiten Que quiten Las pinches pelotas Me cagan las pelotas Eh Crystal Light Y nada más me faltaría Poner a la Torneiro Que está nada más y nada menos Por aquí A ver, a ver Te amas Tomato aquí, ¿no? Ah, Torbellino Vale, le cambiaron el nombre Es que antes Es que antes Recuerdo que se llamaba como Tomato o algo así Eh Así que bueno Este video además Va a ser el video especial Subiendo a nivel 20 A Crystal Light Porque Crystal Light Es Es Crystal Light ¿Sabes amigo? Es Crystal Light Es Es Malísima Así que mínimo Tiene que estar a un nivel Un pelín decente Para que podamos Hacer algo con ella Así que bueno Bienvenidos a la primera partida Del video del día de hoy Vamos a tratar de ganar Y hacer lo mejor posible Como siempre lo intentamos Claro, claro Está siempre ahí Apuntando al tope Tratando de hacer Lo mejor que podamos Siempre, claro Que a veces tarda Un pelín en cargar Y yo no entiendo por qué Pues o sea Tengo un pichy celu Me he dejado mi dinero Me he dejado mi dinero En este celular Como para que tarde tanto en cargar Y son cosas que yo En esta vida La verdad es que no entiendo No entiendo por qué Tarda tanto en cargar Y me acabo de dar cuenta Que el volumen Lo tenía un poquito bajo Ahí está Voy a bajar tanto El volumen del juego Porque igual No se me estaba escuchando Del todo bien mi voz No me había dado cuenta Que le había bajado Al micrófono Y pues yo no estaba Escuchando como tal Mi voz Todo así Bien real Pero bueno Ya x me Es me A ver Vamos a cargar A la tornado Uy no 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 A ver Este jefe De hecho creo que De los más fáciles de vencer Así que no deberíamos Tener mayor complicación En este primer encuentro Güey no me acordaba Que ha sido un tornado Regresa la de esta Uy papá se la ha regresado Se la ha regresado Ya va Toma In your face bro In your face In your face A ver A ver A ver Tenemos aquí a fosforo A nivel 3 Muy bien Tenemos a slirena Que la verdad no me acuerdo Lo que es lo que hace Regresa las slugs Hacia eso Me quitaron vida Me quitaron vida A distancia Como me quitaron vida Yo no entenderlo A ver Golpeo torbellino Así que está bien Bueno No torbellino Este Crystalite Es que ya hasta le cambio el nombre Es bastante mala Que a lo mejor Y si le cambia el nombre Se hace Se hace un pelín mejor A ver Todos dirán Es el jefe más fácil de vencer Pues si pero me voy a tomar una eternidad Ya que mis slugs No quitan Realmente no quitan mucha vida Y Y este bro Tiene casi 7 mil ¿Sabes? Así a lo tonto A lo tonto A lo tonto Voy perdiendo O sea Para ser honestos Voy perdiendo Me están metiendo una paliza Increíble A ver Tengo miedo Porque es que Tengo menos de la mitad De la vida De este compadre Ah Que también hace daño a distancia Amigo Eso yo no lo sabía Eso yo No lo tenía muy Muy anotado En mi internet En eso En eso que se anotan las cosas Que vas a hacer Conforme vaya avanzando tu día No En tu Es lista de cosas por hacer Inti 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 Bueno sé Es inti Intinerario O Creo que es Inti Inti Wey No sé cómo se diga Pero ustedes entienden No ustedes agarran el punto Entienden lo que yo quiero decir O sea Estoy medio tontito Y no sé hablar Pero Ya ustedes saben Ya lo saben A ver Torbillino 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 Alcanza Gran y tres Ahí está Le alcanza carga Para no recibir más daño Así que Pero igual sigo teniendo Bueno bueno Ya tenemos Poquita más vida De la mitad De la del O sea Me sigue ganando Por casi el doble Pero Pero aquí Acabamos de hacer Una remontada Bastante épica Y al final Bueno Ni tan remontada Sabes Técnicamente Le estamos metiendo Una paliza Pero vamos perdiendo Por Pues por Por el poder Del guión Así es Vamos perdiendo Por el poder Del guión Ustedes saben Que el poder Del guión Es lo más Lo más hardcore Que hay en esta vida Es súper intenso El ganarle Al guión Pero no es cierto De hecho ganarle Al guión Es bastante sencillo Bueno claro Si eres bueno Y Y tu pelea Es bastante importante Para la serie Si eres el malo Pues no De hecho Te perjudica bien cabrón El poder del guión Ya que el poder del guión Va a hacer que pierdas Hagas lo que hagas La verdad Ya puedes Venderle tu alma A quien quieras Pero el poder del guión Te va a hacer perder Así son las cosas El poder del guión Está muy roto Es bastante roto Puedes De ir ganando Una pelea A pasarla perdiendo De una forma Increíble A ver A ver A ver Lanzamos A ver Aquí va a ser Un pequeño spam Me la estoy jugando A que lo mato ahí Uy 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 Por poquito ¿Sabes? Por poquito Bro Siento que esa Sentí que esta pelea Duró un chingo Es más De hecho Creo que duró Casi 4 minutos Esta pelea Estuvo 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 cabrón Estuvo cabrón El intento La verdad Estuvo Estuvo ché De todas maneras Hicimos Hicimos Lo besto Que podíamos hacer Así que Yo Muy feliz Que me encuentro Por eso Vale A ver Esta personal Ah amigo La volvieron a poner En la tienda Ah vale 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 Yo creo que Voy a tener Voy a tener que Hacer Ustedes Ya saben Un Un Luki Digo Un parcher De Luki Y Pues obtener A la Maidas ¿Sabes? Porque es que Si no ya me veo yo En unos días Diciendo Eh amigo Che Boludo Ya quitaron a la Midas Y no la conseguí Pero me mama Como suena A ver Porque todos mis enemigos Tienen el doble Bueno este no tiene el doble Pero Este está bien Este está bien Este no tiene el doble A ver Pero tienes looks mejores Así que Bueno No es cierto No son tan tan mejores ¿Sabes? Aún recuerda Aquellos tiempos Hace dos años En los que era Ahí tiene amigas Perdón Tiene a A versátil Aún recuerdo Hace como dos años En las que todavía No había Megamords Y prácticamente El juego Si te dedicaba Un pe... Bueno no es cierto Creo que era un poquito Más fácil ganar Ahora Creo que han complicado Un poquito Las cosas Desde que pusieron Las Megamords Ya que A ver Es que no es que Las hayan compl... Bueno o sea Si las complicaron Pero A ver Si tienes una Megamord No te lo complicaron Te lo facilitaron En cambio Ahora si juegas Sin Megamords Te lo complicaron Bien cabrón Por ejemplo En este caso Voy con Slugs Que no... Ay ya me golpeó Ay no Lánzala Lánzala Ahí está Voy con Con ningún Slug Megamord Así que me perjudica Un poquito El que le hayan subido La vida prácticamente A todos los enemigos Y... Y como ven Este enemigo me sacaba 1500 de vida Y... Y pues o sea Si se nota ¿Sabes? Se nota Cuesta un pelín Más de tiempo ganar Y más o menos Salientas como 4 o 5 minutos Por... Por battle Y... Y pues no Bueno o sea Si está chido Porque es que Desde que metieron Las Megamords Como que hicieron Mucho muy easy Ganar Y pues la verdad Como que pierde un poquillo De dificultad ¿Sabes? Y de vez en cuando Un poquito de dificultad No está mal Tampoco acá una dificultad Que te digas Güey Te flipaste bien cabrón Pues es una dificultad Bien pasada de lanza Pues no Tampoco 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 es la idea ¿Sabes? Tampoco es la idea Poner tan chetado algo Eh... A ver A ver A ver Bueno Yafosuro básicamente Va a ser La win Perfecto Chavales Con esto Nos llevamos La segunda win De el video Vamos a hacer 3 wins En nombre de De splash ¿Sí? ¿Por qué 3? Porque Porque estamos a punto De llegar a 300 mil Chavales Estamos a punto De llegar a 300 mil Así que En serio Me harían neta Muy feliz Si todos los que están Viendo este video Se suscriben Y si se suscriben Pues ya de paso Eh... Este es lo que No los visitarán En la noche No los visitarán En la noche Mientras descansen Así O si te va a parecer Si no te suscribes Y vas a amanecer Sin pelo Así que Ojo cuidado Porque igual Si fuera tú Yo no me la jugaría Yo la verdad Que no me la jugaría Vale Güey Si es cierto Somos a nada Bueno no es cierto A ver A nada A nada A nada Pues la verdad Que no Porque pues Estamos a 13 mil Suscriptores De llegar a los 300 mil Pero si tú Si tú Exacto Tú que estás viendo Este video Y no estás suscrito ¿Qué estás esperando amigo? Dale un botoncito Del like Dime decirte Bueno si también Del like ¿Por qué no? Suscríbete Y toda la cosa Para que Podamos llegar A esos 300 mil subscribers Y yo pueda dormir Bien piche a gusto Porque si Eh chavales Ya hemos llegado a 300 mil Entonces yo voy a dormir Bien happy El día de tu day Y yo voy a dormir Bien feliz A mi camita Oh si Oh si Así que Así que Pues dame tu manita arriba Y tu subscribe Para yo dormir bien happy A ver Aquí tenemos A la Torbechino A level 3 A Eslirena A level 3 Y no sé cómo cargué Tanta a nivel 3 Pero yo estoy Flipando Con las 12 slugs Que le he lanzado A nivel 3 Ahí en 0,9 Pero 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 Toda mejor Porque esa ya la tengo También a nivel 3 Y se acaba de chicar A su pandango A nivel 3 De una forma Bastante chida Eh a ver Fosforo con una de 3 Llega a nivel 3 No porque avanzó Prácticamente nada Eh a ver Subversátil Por suerte Subversátil Va a fallecer Va a ser la fallecación No sé si esa palabra exista Que ya te digo yo Que no creo Porque pues Si suena bien Bien fake A ver Lanza Crystal Light Para que rompa el escudo No lo va Y creí que no lo rompí Ahí No seas mamón Amigo Che Amigo Ah Wey neta No le he quitado Le he quitado mil de vida Creí que le había quitado Bastante 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 más vida Pero parece ser Que estaba Yo alucinando Allá por los cielos Que yo me sentía Que estaba siendo Jesucristo Y estaba Repartiendo óseas Por todos lados Y resulta que no ¿Sabes? Resulta que Amigo Amigo Acaban de arreglarlo No no Bueno Es la primera vez Que noto Que es que Ante los efectos En Slucky Toad 2 Por ejemplo Regresabas a A Versátil Va a ser este el caso La regresabas Y cuando golpeaba El enemigo Lo único que hacía Era quitarle la vida El efecto No se lo dejaba Y ahora el efecto El efecto ya sirve Y te da Wey El efecto ya sirve Amigo Acabo Acabo de notarlo Esto creo que es Nuevo de la actualización Porque me parece Que hasta la Hasta la de hace un mes Todavía no estaba ¿Sabes? O por lo menos No que yo me haya dado cuenta Así que Así que Le acaban de dar Más poder A Pieper A Sliden A Slugs Que regresen Slugs Básicamente Les acaban de dar Un ligero power up A ver Tampoco que digas Un power up Pasado Bien pasado de lanza O sea pues no Pero o sea Quieras que no Ya un power up Es un power up ¿Sabes? Porque las pobrecidas Las pobrecidas Se las tenían un pelín Abandonadas Porque es como digo El efecto antes Pues básicamente No servía de nada El lanzarle Slug Básicamente no te servía Güey Esa Cristal Fue la mejor de la vida Rompió escudo Mató 4 Slugs Y encima dañó Al enemigo ¿Sabes? La mejor Slug Aprovechada De este video Definitivamente Crystal Light La mejor Me sigue apareciendo Mala a kilómetros Pero pues O sea No te lo voy a negar El buen trabajo Que hizo ahí No te voy a negar No soy yo No soy quien Para negar Del buen trabajo Que me acaba de hacer Ahí la Slug ¿Sabes? No soy quien Para negar Lanzamos esta A nivel 2 Esta a nivel 2 Uy casi 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 Que lanza Crystal Light A nivel 2 Y hubiera sido Un completo Error Madre mía Es que Crystal Light Que alguien me la pare Que alguien la pare Ay no tengo espacio Para cofre Es que soy tonto Se me olvidó abrirlos Se me olvidó abrirlos Bueno No importa Chavos Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Así que si el video Les gustó Dale like Suscríbete Comenta Comparte Y si quieren que siga Habiendo más Un bot sin De Slugs Pues Pues Tienen que tener Mucho apoyo Este video Para yo sentirme Bien happy Decir Si quieren que siga Subiendo más Un bot sin De juguetitos Del Slugito De babosas Para yo sentirme Bien happy Al rato En un par de días Voy a tener aquí Hasta la madre De Slugs Y no van a caber Todas en un mismo video Pero va a estar Epiquísimo Chavos Hasta aquí Hasta aquí El video Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Comenten Compartan Y no se olviden De seguirme En mi canal Secundario Porque estoy realizando Un sorteo To guapo To chido To potente Ve al canal Secundario Paro